Desde la distancia todo se ve mejor, siendo espectador de la situación Tú, siéntate en vida, tú, siéntate en vida Las cosas ocurren a tu alrededor y tú estás ahí para evitarlas Tú, siéntate en vida, tú, siéntate en vida Algún día inventarás la solución a todo Pero mientras tanto tú, siéntate en vida